Bienvenidos fanáticos de Fortnite. ¿Te imaginas conseguir esas skins exclusivas que siempre has querido totalmente gratis? Hoy te voy a enseñar algunos trucos y estrategias para obtener esas codiciadas skins sin gastar ni un centavo en Fortnite. Capítulo 5, temporada 4. Así que si quieres destacar en el campo de batalla con los mejores atuendos, no te muevas y presta mucha atención. Lo primero que debes saber es que Fortnite ofrece varias maneras de obtener skins sin tener que abrir tu cartera. El método más básico y efectivo es a través del pase de batalla. Si lo adquieres una sola vez y completas todos los desafíos semanales, puedes conseguir suficientes pavos para el próximo pase. Y hasta te sobran algunos para otras skins. Pero espera, porque hay más. Los desafíos semanales y eventos especiales también traen recompensas exclusivas. Estos desafíos no solo te darán XP, sino también cosméticos y skins gratuitas en ocasiones especiales. Es solo cuestión de ser constante y completar los objetivos a tiempo. Además, ¿has notado cómo Fortnite se asocia con marcas gigantes y franquicias épicas como Marvel, Star Wars y hasta Dragon Ball? ¡Exacto! En algunos eventos de colaboración suelen regalar skins exclusivas a los jugadores que participen en los desafíos del evento. Es como tener un boleto de oro directo a las skins más impresionantes solo por estar activo en esos momentos clave. Así que mantente alerta a las noticias del juego, porque estos eventos especiales no siempre se anuncian con tanta anticipación y no querrás perderte la oportunidad de conseguir algo épico. Ahora, si eres un jugador competitivo, los torneos de Fortnite también pueden ser tu oportunidad de brillar y conseguir skins gratis. Algunos torneos ofrecen skins exclusivas como parte de los premios, y lo mejor es que no necesitas ser un profesional para participar. Con solo completar los requisitos básicos del torneo, puedes llevarte una skin que nadie más tendrá. Así es, una skin de colección. Otra forma de conseguir skins sin gastar es a través de regalos. Fortnite permite a los jugadores regalar skins a sus amigos, y si tienes un buen amigo dispuesto a compartir, podrías recibir alguna de las skins que tanto has querido. Pero además de esto, hay promociones de marcas que lanzan códigos de skins gratis a través de redes sociales o con la compra de productos. Mantente atento y participa en estas promociones para no dejar pasar tu oportunidad. Finalmente, Fortnite también ofrece códigos canjeables para skins o artículos exclusivos. Algunos de estos códigos se lanzan en eventos, transmisiones en vivo o incluso en competencias fuera del juego. Lo importante aquí es seguir a Fortnite en todas sus redes sociales y estar pendiente de las publicaciones de creadores de contenido oficiales. A veces, esos códigos solo duran un par de horas, así que la rapidez es clave, y ahí lo tienes. Esas son las mejores maneras de conseguir skins gratis en Fortnite. Capítulo 5. Temporada 4. Recuerda que no se trata solo de tener las skins más llamativas, sino de disfrutar el proceso y divertirte en cada partida. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte para más tips y estrategias y compartirlo con tus amigos para que ellos también luzcan increíbles en la isla de Fortnite. Nos vemos en el campo de batalla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.